¡Vamos! Bienvenidos a una nueva edición de Q Noticias. Hoy no te podés perder la entrevista que le hicimos al chaqueño Palavecino que está cumpliendo 40 años con la música y lo vas a estar celebrando el 24 de octubre en el Teatro Arena. Y te voy a contar todo sobre Nahuel Perisi, Don Palidece y Airbag. Pero ¿qué te parece si antes vemos los adelantos del día? ¡Vamos! El chaqueño Palavecino está cumpliendo 40 años con la música y lo va a estar celebrando este 24 de octubre en el Estadio Arena. Arrancamos esta edición de Q Noticias con la entrevista que le hicimos al cantante argentino. Estamos en una gira nacional también por ahí internacional en algún lado, pero bueno, enfocamos... ¿Eso en la práctica ya tenía? Muy bien. ¿Por qué países de afuera vas a andar? No, los limítrofes, pero para el año ya nos vamos a seguir festejando los 40. Nos vamos a España, tenemos como 12 actuaciones. Y bueno, siempre nos sorprende de un lado, del otro, los pedidos. 24 de octubre llega nada más y nada menos que el chaqueño al Movistar Arena. ¡Qué lujo! ¡Qué lugar divino para tocar y festejar los 40 años con la música! Y con amigos, porque me van a visitar amigos también, amigos de buena tienda. ¡Vanme encontrame ya! Nada, puedo decir quiénes. Pero... Estos invitados y amigos que te lo pasan. Imagínate decir top. Top de gama. ¿Todos del folclore? Y sí, sí, hacen folclore. Me imagino un par, pero me lo voy a guardar si ya esperaste el 24. Son cinco, no puedo decir por ética, por respeto a ellos, pero... Adelante lo vamos a anunciar, pero no te lo puedo decir. ¿Cinco? Cinco invitados en un show es un montón. Espectacular. Y sí, vamos a ir compartiendo. Bueno, son 40 años de festejo, se va a grabar, se va a filmar. Una buena apuesta. Son 40. ¿Cuándo voy a tener la oportunidad de volver al Movistar y de compartir? Yo con ellos comparto en distintos lugares, por ahí con uno, con dos compartimos en escenario, con otros no de hace rato, pero juntarnos acá, así que va a ser lindo. Aparte, 40 años con la música, creo que hasta ahora te conozco a vos nada más de Argentina, ¿eh? Uno, dos más como mucho, pero 40 años con la música hay que tirar el arena por la ventana, Chaqueño. Son muchos, ya no estamos haciendo grandes. Yo comencé un poco grande, voy a cumplir... Tengo seis, cuatro, así que imagínate el barrer. Dicen que Burro Viejo no agarra paso, pero yo a los 24 subí al escenario por primera vez. Ya cantaban, pero armé, armé lo mío cuando vi todo el viento a favor. Ahí empecé a armar con un objetivo. Digo, bueno, acá es esto y sigo con esta música tan regional, auténtica, propia de nosotros, de nuestros mayores, hacia adelante. Y no aflojé a la granada, con una convicción total que yo creía en lo que había con toda esta música que tenemos, las dobles emociones. Podemos llorar, podemos cantar, nos sentimos bien, compartir. Y después ir conociendo la Argentina y los países limítrofes que yo ya lo conocía antes de conocer toda la Argentina por el hecho de vivir en frontera. Así que contento, de día hasta acá, realmente realizado en parte porque... Recontra, realizado. Es una vida, es una vida. Amor salvaje, juntos cruzamos los sombrales en el pecado. Con el puñal de la pasión nos descalamos. Sin derramar ni una gotita de dolor. Esa primera vez que te subiste a un escenario, contame qué recuerdo tenés mirando 40 años para atrás. Yo andaba, yo era colectivero en ese tiempo, andaba en los ómnibus, me había bajado... Y mayormente no iba, era una peña, una peña para 50 personas y yo iba atrás, a donde se hacía el asado, a donde se practicaba, a donde estaba el lo que cantaban en la peña. Sí, sí, ahí atrás. Y ahí a escucharlo a ellos. Me podrían decir, nada cambiaba para mí otro lugar que es el lugar de escuchar a los mayores, los grandes, los músicos, los cantores, compartir. Y diciéndote adiós. Amor salvaje, juntos cruzamos los sombrales en el pecado. Con el puñal de la pasión nos descalamos. Un momento, ¿no? 24 años, tenías tu trabajo, eras colectivero, estabas cómodo, bien. Y de repente decir, bueno, voy a dejar todo esto y jugármela por lo que siento. Y acá estamos, 40 años después. Claro, vivía para esto, al girar una piecita, tenía mi guitarra, mi guitarra, mi dama Juana, la piecita 4x4, de una pared a la otra, un cable ahí, así, ahí ponía mi ropa de trabajo y mi ropa de salida, así, mirá qué lindo. Y lo poco que ganaba era para invertir en esto. O sea, el Oscar para la vecina le puso el lomo y lo que ganaba. Lo que había que poner, lo que había que poner. Lo que había que poner, las ganas y todo esto y pensar, vivir, vivir pensando, dormir y soñar y así. Y no aflojar para nada. El trabajo no era paralelo a lo que yo hacía, a lo que hago, digamos. Y después los viajes eran más largos, había que venir a Buenos Aires y era el pensamiento, esas noches manejando y llegar. Pero yo, pero, aparte tenía que mantener los músicos. Entonces era, no era fácil. Toda esa parte ha sido pesada, dura. Hasta que, bueno, pude decir, señores, agradezco, me voy a probar suerte en lo mío, en lo que quiero. Y mal no me ha ido hasta ahora. No empalidece, estrenó el videoclip de la versión de su éxito Dame Luz. El grupo de Red Argentino grabó esta canción en Jamaica para su nuevo disco. ¡Gracias! 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 Antes de hacer una pausa, te voy a mostrar la entrevista que Q Noticias le hizo a Level, que van a formar parte de la próxima edición del Festival Quilmes Rock. El artista argentino además nos contó todos los detalles acerca de Melodía de la Dios. Estoy hablando de su nueva canción y esto es lo que nos decía. ¡Gracias! 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 ¿Cómo no moverse al ritmo de esta música, no? Estamos en un mega evento y nos cruzamos con quién? A ver, miren esta carita porque es un calco al padre, todos sabemos quién es. Estoy hablando de Facu, el hijo de Fede, ¿de quién? De los tipitos, por supuesto, pero hoy no vamos a hablar de los tipitos. Nada que ver, vamos a hablar de Lovel. ¿Cómo andas, Facu? ¿Todo bien? Muy bien, ¿vos? Bueno, vamos a tocar en el Quilmes, ¿qué onda? Increíble, es un honor inmenso, la verdad que sí. No, sabía medio que tocaba, lo acabo de ver en el cartel y es tipo... Me sorprendí, tremendo, muy agradecido. Es real, me está pasando a mí y no solo eso, me lo merezco. Total, la verdad que justo me acordaba cuando vi el nombre ahí que hace 20 años exactamente fui al primer Quilmes Rock, ahora eran los tipitos, 2004, era un niño. ¿Cuánto tenías? 14 años y ahora me toca estar en ese lugar, está asombroso. Agradecido y honrado, sobre todo honrado. Ya no sé nada de ti, no sabes nada de mí. Y eso es una lástima porque solíamos ser tan buenos amigos. Y deberíamos salir igual, deberíamos poder brindarnos... ¿Dónde estuviste tocando? Contame. Estuvimos haciendo la trastienda hace poquito y bueno, me tocó volver para hacer el video del próximo corte que sale en octubre, así que... Adelantamos un poquito de esta canción, charlemos un poquito. Vale. Contame de la canción, de qué se trata y qué quisieron contar en el video. Se viene una canción que se llama Melodía de la Dios, que es sobre... ¿Melodía de la Dios? ¿Me hacés ponerme triste o no? ¿Qué onda? No, es sobre ese momento donde te buscan los ex, pero vos ya te diste cuenta que lo superaste o la superaste... Así. Tarde, bebé. Tarde, bebé. Sí. La melodía de la Dios es el regalo que uno le hace a su... A esa persona que le escribió tantas canciones, esa es la última melodía. Deberíamos salir, igual deberíamos poder brindar con esa vida que dejó la piel, la mata de los amigos, lo sé. ¿Cómo sigue este 20-24 para Lovel? Con ese tema sigue con una visita a México. Sigue ahorita en octubre, noviembre. Y sigue con un show de fin de año. Estamos viendo todavía, porque está difícil la agenda, pero estamos viendo. Claro, porque en diciembre quieren tocar todos y absolutamente todos. Pero bueno, redes sociales. Lovel oficial en todas las redes oficiales. Lovel oficial en todas las plataformas. Búsquenlo para alterarse, por supuesto, donde va a estar tocando Facu. Lovel, señores. Quédate en quiero, porque en el próximo bloque te voy a contar todo sobre el chaqueño Palavecino. Ya volvemos con mucho más Q Noticias. Amigos del alma que alegran la vida y me dan la fuerza para no aflojar. Y gritarle al mundo en un mano a mano, paraíso entre el riano, ciudad de la paz. Seguimos en Q Noticias y en este segundo bloque te voy a mostrar la última parte de la entrevista que le hicimos al chaqueño Palavecino, que está festejando los 40 años con la música y se encuentra en el medio de una gira. Y, por supuesto, nos contó también todo acerca de la fundación a beneficio que creó. Fmaking Pulgor de la amante. Por las costas entre rianas. Cruzando al Huayquiraró... Casi llegando a corrient. ¿Qué me podés decir del festival solidario Tri Chaco? Las whence doe gente... Es una zona, en aquellos tiempos, muy inhóspita, caluroso, en frontera, una triple frontera. Hoy ya se ha hecho mucho, se ha hablado con los gobiernos de turno, fui un legislador sin sueldo, como digo, ayudándolos. Y creador. Y salí de lo mío, pero para yo, porque yo salí de ahí, dejé de hacer lo mío a veces para hablar por ellos, venir a Buenos Aires y hacer este... y un pedido también de un maestro, porque me decían, no hay lápices, colores. Yo fui a esas escuelas cuando pertenecíamos al territorio nacional nosotros. Y los maestros eran de acá, de Buenos Aires, de varios lagos, metidos en Medioce, Montes, de Catamarca. Después pasó a la provincia, se hizo la línea y quedamos para Salta. Cuando Perón las hace provincias a las tres del norte y a las cinco del sur. Sería Chaco, Misiones, Formosa y desde La Pampa hacia Santa Cruz. Y ahí quedamos nosotros para allá. Entonces ya pasa el maestro a ser salteño. Y bueno, yo conozco, yo fui a esas escuelas donde el lápiz se lo partí de dos o de tres, el negro. ¿Por cuál? Me hicieron lápices de colores. Entonces siempre es como que me pedían cosas y yo ya venía bien y hablé de mis amigos, domadores de Jesús y María. Empezamos a llevar gente a generar plata para comprar todas las cosas. Y así pasaron 21 años. Sí, sí, pasaron 21 años con el último que hicimos. Que pasó ya, digamos, lo más importante de la fuente de trabajo que se armó. Porque no es solamente lo cultural, que fue mucho y también la necesidad. Ayudás a más de 40 escuelas. Es un montón. 43. 43 escuelas. 43. Por eso, más de 40 escuelas. Impresionante, Chaqueño. Sí, ahora no sabemos cómo hacer. Escuchá, 40 años con la música. 21 años de la creación del Festival Solidario Trichaco, en donde ayudás a más de 43 escuelas. Sacamos un disco nuevo que tiene homenaje a cada provincia de Argentina, con un poco de zampo, un poco de chacarera, gato, chamamé, carnavalito. Y nada más y nada menos que el 24 de octubre llegás al Movistar Arena a festejar con toda la gente acá de Capital. Los 40 años con la música y el lanzamiento de tu nuevo disco, ¿Quién me quita lo cantado? Una fortuna mayor que estar volviendo a esos pagos. Y pienso, chamigo, qué linda es la vida, qué linda es mi tierra y mi gente también. Y pienso en el yo y en Claudia y en Carlos y el pelaulescano que no olvidaré. Vamos a estar el 27 de septiembre en el Teatro Percesos en Tucumán. Haciendo teatro, ¿no? Porque ahora vamos... Ahora la verdad es el teatro divino, me encanta. Haciendo teatro. De ahí vamos a estar el 5 de octubre, vamos a estar en el Círculo en Rosario. Sí. El 24 de octubre acá en el Movistar. ¿25 de octubre? El 25 de octubre vamos a estar en Córdoba. En Córdoba, en el Quality Arena. Ah, no. No, no, el 24. El 25 vamos a estar en Radio City en Mar del Plata. Perfecto. Con posibilidad de decirlo nomás. Cuando salgo a recorrer esos ríos de mi tierra, suelo llorar sin querer por la belleza que encierra. Me embarca una onda emoción por ese amor a mi tierra. Un lujo y un placer absoluto, ya que ni hablar con vos. Hablamos un poquito de toda tu historia en el tiempo que teníamos para compartir juntos. Te felicito por la mega carrera que hiciste y el lujo de estar bien vigente a los 40 años con la música, festejándolo con todas, todas o la mayoría de las provincias argentinas. Y bueno, nos vemos todos el 24 de octubre, por lo menos acá los de Capitán en el Movistar Arena. Bueno, me gustaría que vayas o que vayan. Bien, voy a ir. No me las pienso perder. Hicieron un gusto. Llegate y decime, che, yo soy... Ya quería, soy yo, soy yo. Maru, me quiero. La mano hermosa la vamos a decir. La mano hermosa. Gracias, Maru. Maru, soy enorme. Si querés ver el detrás de escena de Tu Sonrisa, estoy hablando de la canción que Nahuel Penisi grabó, con y para sus hijos, mirate el panorama a redes de hoy. El día de hoy se está grabando un video muy especial. Estamos acá en NSL y vamos a grabar Tu Sonrisa. Un video muy, muy particular para mí, muy profundo. Tu sonrisa está dedicada a mis hijos, así que... Imagínense lo que va a hacer ese video, tremendo. Bueno, acá ya estoy, de poquito me estoy lookeando, me están poniendo lindo. Y bueno, espero que lo disfruten. Te he soñado, eres mi horizonte, mi presente y mi pasado. La razón de mi existencia, eres todo lo que amo. Conocerte fue para mí un milagro, que yo no creo que merezca, este regalo que me has dado. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!